Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, mamma mia. Te gimo a lo vibaza. Habifiso aya. Hifiso aya. Fina a vu takia gasfo superfili. Andeshe moenye pan amos pan aynet. Mani, lanye anandera a chanyu bikini. Yami gimi wata ayni dekibi. Aya pekialo bifini aya. Bikini. Antes era sengande me keu takia fiti fi ti. Mamdoui mofube. Itasuti mosuki. Mamma mia. Mamia Ese concernín me hace falta Por qué alguien quiere como Tenguí que Tenguí que Tenguí Peete a morrer las urbanas medias Maló época, yo første Todas es communauté Que quieres diferenciar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!